Leyendo con Tam Tam Hola a todos, mi nombre es Tammy o Tam Tam. Hoy vamos a leer juntos. ¿Estás emocionado? Leamos juntos. ¿Estás listo para leer? ¡Empecemos! Debajo Debajo means Underneath Debajo de la silla ¿De qué color es la silla? Sí, azul Debajo del escritorio ¿De qué color es el escritorio? Sí, marrón y naranja Debajo de la mesa ¿Qué frutas ves? Sí, plátanos, una manzana y uvas Debajo de la cama El mono tiene sueno Di, buenas noches, mono Debajo de la almohada ¿De qué color es la almohada? Sí, verde Debajo del paraguas ¿De qué color es el paraguas? Sí, rojo, amarillo y rosa Debajo del columpio Mira, el mono está leyendo con nosotros Debajo del árbol Fin The end Aplaudamos a todo el mundo Uno, dos, tres Tiempo Trivia Let's play some trivia Está el mono Sí, tienes razón Está el mono Debajo Buen trabajo Buen trabajo You guys were amazing I'll see you guys next time TamTam out I'll see you guys next time I'll see you next time T T